¡Hola amigos! ¿Cómo estáis? ¿Cómo es mal la vida? Por dios, por dios, nada. Estamos aquí otra vez con Edu. Que... No sé si le he puesto el altavoz. Vale, sí. Es que no sé por qué hoy se le oye abajo, perdonadme. Pero no sé qué le pasa al móvil de Edu. Chicos, os voy a contar chistes malos. ¡No! ¿Qué? ¿Sabéis lo que toma un tomate? El tomate, tomate. ¡Madre mía, por favor, vete! ¡Fuera! ¿Cómo se llama un café regisado de la cárcel? Un expreso. ¡Es tan malo que hacer! ¡Eh, Edu! Yo tengo... Edu, yo tengo otro. ¿Cómo le sale la leche a una vaca si se le comen muchos cristales? ¿Le sale leche? ¡No! ¡No, mierda! Me he liado. ¡Madre mía! ¡No! Mamá... Uy, mamá. Doctor, doctor, tengo un pedo en todo el cuerpo. ¿Qué padezco? Usted padece un osito. ¿Qué chistes más malos? Edu, yo tengo uno, mira. ¿Qué es en mi colegio? Edu, Edu. ¿Qué, qué, qué? Sí. Eh, mira. Yo son dos vascos y en una nube. Chubascos. No sé. Tengo otro. Tengo otro, mira. ¿Qué hace una vaca en una mina? Va caminando. Chistes malos. Bueno, nada, chicos. Pero es que Edu y yo estamos revolucionados. ¡Ahora! Vale, Edu. Caemos en esta zona. Ya sabes a mí lo que me gusta. Buah, ya cae. Yo ya he caído. Vamos, a tomar por el ruido. No mames. Me va a dejar solo usted, huevón. Va, ya estoy. Y yo. Mochila nivel uno. Necesito arma, arma. A ver. Mira, manda una A94. Como digo yo. ¡An Franco, chugeder! Mira, por dos. ¡Iván, ayuda, ayuda! ¿Perdona? ¡Joder! ¡Iván, corre, que está tocado! ¡Baja! ¡Baja, corre! ¡Bajo, Edu! ¡Corre, que está tocado, Iván, tío! ¿Dónde está? ¡Tú! ¡Pilimemo! ¡Nadie toca a mi Edu! Si hubiera bajado antes, me hubiera dado tiempo. Pero no me ha dado tiempo. Oye, que tiene una Ascari. Sigue tú bien, Karen Brasilia. Madre de la... Pues ahora voy a contar chistes malos. Oigo a alguien por detrás. Es verdad, míralo. Aquí, tíbrame. ¡Bueno! Con el MP40 se nos ha cargado. Nos llamaban... ¡Nos llamaban los disparator! A ver qué tenemos por aquí. Espérate, Edu. No, la vi por aquí. El silenciador. Pues aquí, oye. Ese ruido... A ver... ¡Di, mate! Están disparando por detrás. Ten cuidado. ¿Dónde? ¿Dónde? Hay tontitos que les he oído. Chicos, si hay tontitos, dejádmelo por los comentarios porque les voy a meter. Tal tont... Que me ha puesto una mina, el cabrón. ¡Veis si hay huevos! A ver, Iván, vete detrás de la cama, vete detrás de la cama. A ver, trata... No, esto hay que ir a cambiar las formas. A ver. ¡No! Gira, gira. ¡Ah, no! Sí que la hay. Ah, pues sí, mira. Gracias, Edu. ¡Eh, Iván! Me he cambiado la escopeta. Sí. ¡Pero no cargues ahora! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Pero no cargues! ¡Vamos! Sí, le mato. He gastado una bala, lo tonto. ¡Pero bueno! Y estamos en rancha, ¿no, Edu? Pues sí. No me dejan equiparme bien el esto, coño. Pues ya estamos, chavales. ¡Chavales! Escucha, Edu. Tengo bipos de tengo no sé qué. Bueno, ya puedes contar los chistes malos, si te acuerdas. A ver. ¿Otras famas? Pues sí, están ahí. Podríamos decir que las famas tienen fama, porque, joli... ¡Hostia, un franco, tío! Un franco. Se me dan bien a mí. A mí se me dan mal. Perdón por el taco, pero serán muy bien. ¡Eh, Iván, Iván! ¡Eh! Pero, Iván, ¿qué haces? Ya lo he visto, ya. Pero, ¿tienes huevos a venir? ¿O no? Esta es toda. Iván, Iván, pero mátale a Iván. ¿Pero qué haces? Subo. Iván. ¡Pero qué dices! ¡Aquí hay dos! ¡Aquí hay dos! ¡Pero que haces de campeando! ¡Oh, sí, no se ha cargado! ¡Pero aquí hay dos! ¡Claro! ¡Le voy a cambiar a esta! ¡Qué buen truco ha hecho, Rocita, macho! ¡Qué buen truco! No, tío, esto es campear. ¡Le vamos a reportar por mamón! ¿Te imaginas? ¿Por qué lo quieres reportar por mamón? ¡Madre mía! Que Edu, el purgatorio, por lo que se ve, le gusta más a Edu. Si no le matan, claro. Así que... ¡Hacemos otra! No, venga. Tengo que hacerme una buena partida, porque es que he de admitir que soy un manco. ¡Hay que confiar en Edu! Si no confiamos en Edu, Edu nos parecerá una mierda. Si confiamos en él, es el mejor, ¿vale, chicos? Así que, todos apoyando a Edu. No puedo. Oye, Edu, que son más buenos... Ah, por cierto, seguidme en mi canal. ¡Ah, es verdad! ¡Mierda, pues! Me lo tenías que haber dicho antes para dejar el link en la descripción. ¿Eh, Edu? Bueno, es verdad, Edu, no suele subir vídeos diarios, pero sube alguno que otro. Seguidle por el canal, que es Dudu Aldo. ¡No le... Geometría. Geometrías, así que vamos. La verdad es que sí, Geometrías. El admitir, mira, en el canal lo único malo es que tiene que no se oye. Si se oye, se oye fatal. Así lo digo. Bueno. Y las realidades, pues, es muy poco malo. No nos importa, la verdad. Lo importante es ver a Edu. Y le queréis ver en otros juegos que se le dé bien, que me tiras. Oye, Edu, ¿tú no podrías grabar un vídeo de Free Fire para tu canal? Eh, puede ser que sí, ¿eh? ¡Ojo que no se anima! ¿Dónde caes? Yo en... ¡Alto! ¡Uno a toda la gente! Yo me voy, yo me voy, ¿eh? Pues yo no activo al escáner, así que no te puedo comentar. Yo no veo a la gente, así que... Yo me voy a estas casas, no a esas. Así que... Porque ya sabéis, chicos, si queremos asegurar la partida, míralo, ya se están matando, ¿lo ves? Si hubiera caído allí, ese que... Ese que le acaban de matar hubiera sido yo y no tengo ganas. OMP, por cierto, ya se nos ha acabado la skin del acuario y aquí hay un tío. ¡Muere, muere, mierda! ¡Y le matamos, chaval! ¡Y le matamos, chaval! Pues una kill, Edu. ¡Ah, que se había cogido las famas! ¡Madre mía, cómo me estaba robando ya las famas, Edu! Iván, ¿dónde estás? Te he dicho que siempre me conozco juntos y a mí me matan en nada. ¡Mía, te están disparando ya! ¿Te están disparando, Edu? ¡Ya hay 21! ¡Nos cojamos ya las heridas! Iván, Iván, nos ayuda, ayuda. ¡Edu, vente ya! Bueno, ponemos aquí una mina porque yo creo que de perlas, ¿no? Nos vamos de casa. ¡Otra mina! Pues ya sé dónde ponerla, Edu, vente, ¿ya estás? Cogemos machete, casco por acá. Por aquí esto. Me dio un beso. Pues ahí tienes unas antes de entrar al pueblo. ¡No, no, no, Edu! ¡No, no, no! ¡Vente, mira! ¡Vamos! Pues ahí. Ese es el sitio, Edu. Perfecto. Pues me he cogido el chaleco nivel 2 que me va a venir de perlas mejorarlo aquí en esta mejora de chalecos, chicos. Y lo mejoramos, lo mejoramos, a nivel 3. Mejorado, chicos. Aquí hay un franco, Edu. ¿Te molan los francos? A ver. Pues, vigales. Ah, pero eso es un refrescar. No, Edu, pero vamos a ver, Edu, 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 Edu. Que no te explota. ¡Me cago en ti poniéndome minas! ¡Genial! No, yo... ¡Oye, ven, 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 ven! ¡Qué onda! ¡Espera, ven! ¿Qué pasa, Edu? ¿Qué me comentas? Vale, voy. Voy, dime, Edu. ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Me haza mis trucos del año la pera! ¡Vamos y sabe todo el truco! Bueno, por no decir que en el último vídeo que subí, eh... ¿Cómo se dice? El martes pasado le maté a Ángel 3 veces con el barril. ¡Tres veces con el barril! Ya, Edu, son mías. Pero déjalas, que es para que la gente se muera. ¡Ah, bien, buena! ¡Eh, Edu, Edu, que me matan! ¡Vos toma, chaval! ¡Tus disparos se han acabado en mierda! ¿Pero tú no estás? Aquí arriba, vente. Corre que puede que venga el compañero, eh. ¡Gracias por la mochila! Me he cambiado una jamás por una jamás. ¿Qué, qué, qué, qué crack soy, Edu? ¡Ah, hay jamás! ¡Dejame una jamás, por favor! ¡Claro que sí, Edu! Me cambio la MP5, chicos. Ya sabéis yo qué opino de la VP. Las balas se dispersan mucho. Vale, bien, Edu, vamos por acá. Te asiento una rica mochila porque estoy... Pues aquí tienes una mochila nivel 1, ¿eh? No, espera. Ven. ¿Dónde, dónde? Ahí. En la esquina. No, en la esquina. Mochila nivel 1. ¡Eh, eh, eh! Espérate, Edu, estate quieto. Edu, estate quieto. Un momento. No, no me pongas miedo. Nada, porfa. ¿De dónde se ha cogido esta paga, Edu? Ah, porque me ha tocado una cosilla y la he puesto. Eh, ¿podríamos decir que era Edu más pro que yo? ¿Podríamos decirlo, por favor? No, hombre. Eh, bueno, no, no, no. Yo flipo. Yo tenía que tener la skin y no me la ponen. Porque se me olvida ponérmela. Pero bueno, chicos. No pasa nada. Y si os preguntáis, ¿dónde está la skin de la putizorra? Ah. Si me preguntáis, ¿dónde está la skin de la putizorra? Esperaros a que tenga 8000 de dinero para comprarme el personaje y ponerme la skin. Y mientras estaremos con Miguel, ¿vale, chicos? Ah, que no tiene la skin. Sí. La tengo, pero me dan el personaje normal y el personaje normal no tiene habilidades. Ah, claro. Eh, a ver. No hay gente, ¿eh? No. He visto ya disparos, ¿eh? Por aquí, de hecho. Por no decir en esta casa. Míralo, Edu. Ya hay gente. ¿No ves? ¿Eso? Que no, que no. Pero que te digo yo que hay gente, chaval. ¡Uy, redron, tío! ¡Balas SMG fuera! Así que era nivel 2. ¿Qué dron, Edu? Ah, que me están pillando a mí también. Qué bien. Ni uno porque ya me han burlado. Aquí hay un chaleco nivel 3, Edu. Edu, aquí hay un chaleco nivel 3. Vente. Un momento, un momento. Joder, muy cómodo. No sé qué está haciendo, ¿eh? No me preguntéis por los comentarios ni leches. No sé dónde va, ¿dónde? Aquí, mira. ¿Dónde? Aquí. Algo, ¿dónde? Ahí tienes. Chaleco nivel 3. Ojo que de calidad, ¿eh? ¿Más? ¿Más? ¡Eh! ¡Eh! ¿Ese ruido? Aquí hay un drop. Vamos a poner, Edu. Corre. Ya lo sé. ¡Una groza! ¡La groza! ¡Madre! ¡Qué mierda! Joder, yo nunca he cogido una. Pues, chicos. ¡Déjamelo! ¡No! Es que... ¡Eh, coche, coche! ¡Y van, en coche! ¡Me cago en la leche, Edu! ¡Revíveme! ¡Edu! ¿Dónde estás, Edu? Eduardito. Revíveme un poquito. Corre, Edu, que te mata. Edu, no, no, no. No dejas morir, Edu. Te va uno también. Ten cuidado. Venga, Edu. Venga, Edu. Pero no te alejes. Pero no te alejes. Vas a dejar a tu fiel compañero. ¡Eh, eh, eh! ¡Edu! ¡Edu! ¡Me cago en él! ¡Y lo mata! ¡Me cago en el coche! ¡Uy, partida ganada! ¡Y no me ha contado aquí! ¡No me ha contado aquí! ¡Tranquil! ¿Por qué has muerto antes que él? ¡Qué pino! Me da a mí que de purgatorio ya hemos aprendido, ¿no, chicos? Lo vas a cambiar. ¡Ah! ¿Qué te parece Bermuda esta vez, no, Edu? Sí, sí. En un lugar tranquilo. Lo primero, no me parece mal. Primero, está conmigo porque a mí me matan de uno y a sí. En segundo, en un lugar tranquilo porque luego me matan. Hombre, la verdad es que sí. A ver, Edu, no me deja iniciar porque le estás dando tu mierda. Ahora vuelvo, Edu. ¿Sí? ¿Qué te da en el vídeo? Vamos, chicos. Sí, sí. Bueno, Edu, comentaste que soy el Luz, soy muy malo. O sea, como mucho mejor hacer una aquí en contra de mi partida, así, ya ves. Y verán, se va haciendo pajada. Empecemos con la ronda de chistitos malos. ¿Qué hacen unos negros en una pared blanca? Un código de barras. Doctor, doctor, tengo pedo en tu cuerpo. ¿Qué parezco? Usted parece un osito, por segundo veía. ¡Hola, doctor! Estos son buenos. ¡Chicos! ¡Ey, Juan! Estos son buenos, ¿eh? Vamos a revisarlo. ¡Ostras! Pues sí, ¿eh? De 300 por arriba. ¡Qué rico! Vamos, a un sitio tranquilo, como dice Edu a Pig. No, 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 no. Sigue tranquilo. Estoy spameando Clock Tower. Tío, qué mierda. No, no me está cargando esto. No, ahora. Vamos a un sitio tranquilo, como Factory. Porque Factory nos mata a Edu y a mí porque tenemos mala suerte. Pero es tranquilo. Mierda, Evo. Joder, mal. Estoy un poco, por decir, yo. Evo. Por cierto, Edu. Los árboles son una mierda. Que me aparecen en 2D. ¡Ahora! Me aparecían en 2D. Son una puta mierda. Vale, ya estoy aquí. Que tenía que poner a cargar el móvil y otra. A ver. Pues yo he caído aquí. A ver qué arma. Bueno, Factory. Muy bien. Bueno, tú. Me han dado una... Me han dado una SKS. VSS. Todo con S. Bueno, yo ya tengo fama. Me cago... ¡Eh! Un cambio de Doom. Me cago en ti. ¿Qué arma tienes? V... ¿Cómo se llama esta? Es que ni lo sé. A ver, ¿cuál? SKS. A ver, dejadla. Este no es igual. Edu, tío. ¡Es el flanco, es el flanco, es el flanco! Te cambio de Doom es por ese flanco. Está hecho. Toma. Gracias. Culata nivel 3. Para mí. Y cambios con Edu. A mí ese Franco. Ahora yo necesito otra arma. A mí ese Franco no me gusta ni un pelo. Ahí ya tenemos SKS. Edu, ahí hay una mochila nivel 1. ¿Dónde? Ahí, vente, mira. Bueno, ya tenemos una K. Ala, pero yo no quiero cambiar. Edu, aquí hay una mochila nivel 1. ¿Dónde estás? Aquí, vente. Ahí, mira. En la columna esta de aquí, vente. Hay una mochila nivel 1. Edu, acabo. Edu, aquí hay un tío, Edu. Mira cómo lo voy a matar, Edu. Hay aquí un tío campeando. Vente, Edu, vente. ¡Y le mato! No queremos... No, estaba sin nada. Por eso no disparaba, se nota. Y genial, chicos. ¿Cómo matar a la gente que no tiene nada? Pues así. ¿Cómo quitar... ¿Cómo quitarte vida de forma absurda? Pues así. ¡Qué asco! La mochila, Edu, no la has cogido. Está aquí todavía. ¿Pero qué es la mochila? Aquí, al lado del barril. No, mira. Te comento. Me cago en ti. ¿Pero dónde está? ¿Qué dices? Ya me la he cogido yo. Aquí hay otra fama, Edu, si te interesa. Sí, me la pillo, me la pillo. De momento una kill, chicos. No se te oye una mierda. Vuelve a repetir. Aquí hay una M60. Otra fama. Ya lo sé, estoy flipando, eh. De tantas famas, ¿podríamos decir que estamos en el paseo de la fama? ¿Sabes que no se te oye nada? No se te oye nada. Ahora. Vale, necesito... Mira, chaleco algo o no sé. Nivel 2, nivel 4. Perfecto. Yo sigo... Mira, para ponerme el chaleco mejor. Del chaleco nivel 2 al chaleco nivel 3. Chicos. Esos disparos, a ver. Edu, no te disparos en el ambiente, eh, Edu. ¿Eso qué es, Spiderman? No sé. Madre mía, los cocheros. Te hago la carrera, fútbol. De momento gano yo, parece ser. Madre mía, qué ruido, qué ruida como onda esto en el video. Aquí hay una mochila nivel 2. Yo, yo, ya me da p***. Ey, un pavo, Iván, Iván, ayúdame. Pero, ¿por qué? No me dejo apuntar. Que no muere. Pero que le estés disparando. ¡Qué asco! ¿Quién es este? ¿Es Dios? ¿Puedo ir a remontar por campo? Me cago en la leche. Yo también. Pero si es que no muere. Me ha matado la cama. No sé qué ha pasado, no sé qué ha pasado, no sé qué ha pasado. Este señor nos mata por ser un parguela. Uy, perdona, Edu, perdona. Estoy aquí viendo una cosa, ¿vale? Yo creo que estaría guay. Estaría guay dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado. Darle like si sea así. Suscribiros al canal si no lo estáis. Y bueno, poco más que comentar. Edu, ¿podrías decir un chiste malo para despedirnos? Edu, ¿podrías decir un chiste malo para despedirnos? Ah, eh, lo llevo a un club. Pues lo dejaremos. Chao, chao. Adiós.